Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Mon Laferte, Tu Falta de Creer, claramente canción que conozco, pero a ver que tal en esta versión. De las primeras canciones que escuché de Mon. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual, el aire en nuestros gatos, nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí, ay, te quiero ver, aún te amo, creo que hasta más. De las primeras canciones que escuché de Mon. Y dime por qué, no, 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 cómo fue que me dejaste te amar, yo aún podías aportar, tu tanta falta de querer. Muy bien, aquí canta el bebé. Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice. Pensé que ya no había nadie más que tú, yo fui tu amiga y fui tu compañera. Ahora dormiré muy profundamente para hoy, quisiera hasta la muerte para no pensar, me aburro pa' quitarme esta amargura. Sí, me aburro pa' quitarme esta amargura. Sí, me aburro pa' quitarme esta amargura. 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 tu tonta falta de querer te rehace sentir la canción totalmente coincido totalmente con lo que decís y es la verdad que el estribillo es lo que hace sentir esa implementación es decir, de sacar todo, de sacar esas ganas de sacar esa bronca sobre todo o de expresarlo directamente definitivamente una canción increíble que gusta mucho, que encanta sobre todo los pasajes bucales que tiene Mon es increíble de por sí te puede hacer una voz más sacada más enojada, con rabia su intérprete habla bien sobre ello de hacer un raspy voice directamente de cantarte ya en agudo como susurrándote de formas coquetas si se le puede decir pero implementando esa parte de la canción y creo que es lo interesante de ella que es una gran cantante y su toque de voz puede elevar, elevar y sabés que no molesta, sino que va muy bien y ella misma tiene controlado dónde tener que cantar de por sí para alejarse ya del micrófono y que quede bien con la canción me parece espectacular y esta versión definitivamente muy buena porque ya de por sí los músicos lo hacen todo muy bien al guitarrista que... bueno, a todos, ya lo vimos, ¿no? pero al guitarrista claramente ya me había impresionado en el Tiny Decks nada más que decir, amigos les mando un fuerte abrazo siganme dejando más timita de Mon para ver qué me esperan recuerden suscribirse darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!